Harold Omar Pimentel continuará el proceso judicial en libertad, pero antes deberá pagar una caución económica de 6 mil dólares. No puede cambiarse de domicilio ni salir del país. La señora jueza decretó que el caso pasara a la siguiente etapa de instrucción con medidas sustitutivas a la detención provisional. Dentro de ellas, pues el imputado va a tener que rendir una caución económica por la cantidad de 6 mil dólares. Entonces el caso pues continúa en investigación para que podamos recolectar todos los elementos probatorios. La audiencia inicial se realizó solo con su abogado defensor, quien dijo sentirse satisfecho con la resolución y que en la siguiente etapa buscará el sobreseguimiento definitivo. En la etapa de instrucción se va a aprobar que mi representado no ha intervenido en este delito. ¿Cuántan ustedes con las pruebas? Con las pruebas de descargo, esa se está generando automáticamente con la documentación presentada por el banco, la cual es insuficiente en este momento para aprobar que mi representado es el que ha participado en ese delito. El imputado es acusado de cometer supuestamente dos delitos, hurto por medios informáticos y manipulación fraudulenta de tarjetas inteligentes en perjuicio de una agencia bancaria. Según la hipótesis fiscal, el imputado sustrajo de forma ilegal dinero de cuentas de algunos clientes de la financiera para la que elaboraba, por lo que la fiscal del caso aseguró que cuentan con prueba testimonial y documental. Se cuentan con suficientes indicios que ya fueron presentados ahí al juzgado, la denuncia por parte de la víctima, así como también distintos testimonios y la prueba que se ha presentado documental hasta el momento. La persona aprovechándose de que era empleado de una institución financiera en el año 2019, pues de esta manera es que él aprovechaba de aperturar tarjetas de débito de las cuentas de las personas o tarjetas de crédito y pues él después iba a los cajeros a sustraer o realizar compras por medio de internet. ¿Cuánto es exactamente lo que él habría sustraído? Son aproximadamente 11 mil dólares. Mientras tanto, la defensa manifestó que por el contrario, la fiscalía no cuenta con prueba contundente que demuestren la culpabilidad de su defendido. Le imputa dos delitos de los cuales hasta este momento no ha podido probar ninguno. Solo son indicios, pero indicios vagos, donde establece que mi representado, presumen ellos que ha participado, pero hasta ahorita no existen elementos de prueba que establezcan que fehacientemente él ha participado. La pena para el delito de hurto por medios informáticos es de dos a cinco años de cárcel, mientras que la manipulación fraudulenta de tarjetas inteligentes es de cinco a ocho. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Wendy Valladares. Gracias por ver el video.